Antonio, quiero leerle la siguiente noticia porque lógicamente Bad Mood, digamos que era uno de los cinturones de acero del ejército ucraniano, pues prácticamente está ya en manos de los rusos, pero hay otra batalla que yo creo que va a decidir el futuro del Donbass. Estamos hablando de Adikap, la otra batalla del Donbass, a ver si nos ponen la noticia, ahí lo tenemos. La razón habla directamente de que esta batalla puede ser clave para dejar ya ocupado las regiones que Rusia reclama de Ucrania, las regiones más prorrusas, con la toma de Bad Mood y la toma de esta otra ciudad, pueden ser las batallas decisivas que echarían a Ucrania de estas regiones, a los ucranianos. Sí, perfectamente, sí. Los ucranianos ellos están, si vemos, para ver un poco lo que se está cociendo en el, digamos, en el frente y con relación a la estrategia de Ucrania, lo más fácil, sin duda, es ver lo que dicen en el Pentágono, que como usted bien sabe y sabemos todos, porque es la realidad, es quien manda en el frente, ¿no? Es decir, quien dirige las operaciones en Ucrania es directamente el Pentágono, y entonces en el Pentágono vienen hablando desde hace tiempo de una contraofensiva con 50.000 efectivos que irían a Bad Mood, pero que perfectamente podían ir, porque ese es otro punto caliente, muy conflictivo e importante, el de Aditka, en donde se vienen produciendo unos combates feroces, cuerpo a cuerpo, en donde los rusos están, particularmente los mercenarios de la Wagner, están perdiendo muchos efectivos, pero según la información que viene también de Rusia y que no es, en este caso, digamos, desmentida del todo por Ucrania, las pérdidas de los ucranianos serían, se habla de varios cientos de personas cada día, ¿no? Vaya usted a saber. Lo cierto es que estos combates son ahí feroces. Si Bad Mood se toma y queda Aditka, si Aditka la consiguen controlar también los rusos, entonces diríamos que el Donbass se hace fuerte en manos de las tropas del Wagner y de Putin. Si los ucranianos en esta batalla, digamos que en definitiva, que se anuncia, pues lograran controlar uno de esos dos puntos, parece en este momento complicado, pero nunca se sabe. Estamos en un momento que es la primavera, en donde se está produciendo el deshielo, en donde hay mucho barro, las tropas se mueven con dificultad, particularmente los tanques, entonces yo creo que, bueno, evidentemente el tiempo puede ser un aliado de uno o del otro ejército, pero lo que aquí ocurra, porque si los rusos llegaran a controlar esta zona de Aditka después de Bad Mood, pues efectivamente probablemente lo que van a hacer es no quedarse ahí donde estar, sino avanzar para recuperar una zona como fue la de Limán, que perdieron en la anterior contraofensiva ucraniana. Pero cuidado, porque la OTAN está enviando mucho material, muchos efectivos, había una escasez de munición en ambos frentes, y ahora se está enviando mucho material y mucha munición para que se produzca una contraofensiva. Si Ucrania, esta contraofensiva que se anuncia potente y dura, no la consigue controlar y ganar, esto que usted comentaba antes de que probablemente, según lo que decían las fuerzas de la Wagner, el ejército ucraniano podía estar, darse por destruido, es posible que sea verdad, porque claro, el ejército ucraniano no tiene tantos efectivos y tampoco, y lleva mucho tiempo en el frente y perdiendo personal y perdiendo munición. Entonces, si finalmente se le da un golpe duro en estas zonas que usted está comentando, las circunstancias pueden ser francamente complicadas. Y desde ese punto de vista, de esa información que está viniendo ahora, según la cual el verano podía ser clavo para un alto el fuego y para una parada y que podía ser definitivamente la guerra, pues a lo mejor resulta que sí que es verdad.